¿Qué es lo que ellos tienen que registrarse para poder tener también la seguridad jurídica? Que es lo que nosotros estamos garantizando de que ellos puedan prestar su servicio tal como está. Son miles de diferentes asociaciones acá en esta zona. Van a poder tener ya después su resolución, donde podemos decirles cuántos son los que van a prestar servicio y cuáles son las condiciones en las que ellos deben prestar servicio. Y la seguridad de que ya nadie más se le pueda sobreponer en su ruta y tener la seguridad jurídica para que mañana ellos también accedan a crédito, que eso es importante para cambiar su parque automotor. Esperemos que todos se vayan registrando, por favor, señores transportistas, es por su bien, por el bien de la ciudad. Les pido que avancemos rápido para que podamos así ya en la próxima etapa ya definir su resolución de seguridad jurídica y todas las reglas que están estipuladas en el decreto para favorecer a todo el autotransporte, pero especialmente darle mejores condiciones de servicio y seguridad a los vecinos que es lo que necesitan en este momento. Gracias por ver el video.